bien amigos qué tal buenos días tardes noches a la hora que tengas la oportunidad de estarnos viendo hoy estamos en el templo del perpetuo socorro aquí en saguayo michoacán donde déjame decirte que para poder entrar te están poniendo tu gel y te están limitando la entrada para que no entran tanta gente y que de alguna manera te dicen que puedes estar cierto tiempo nada más ya todo el mundo está limpiando amiga está limitando la entrada muy bien pues bueno aquí me lo va a robar más más alcohol todavía así que aquí entran y pues esta es la parte de la tradición venir a bailar venir a bailar hoy al santo cristo aquí en saguayo michoacán las bancas se han hecho hacia el lado derecho y bueno bailar un ratito pedir traer la manda y de alguna manera con esta música que pusieron pues hoy se festeja así y se celebra al santo cristo aquí en saguayo michoacán desde el templo del perpetuo socorro y pues bueno esperándote que nos puedas apoyar nos puedas ayudar a compartir y desde luego puedas de alguna manera disfrutar y pagar tu manda si es que llegarás a tener una y por esta situación de la pandemia no hayas podido venir pues esto es lo que tratamos de hacer para ti estamos retirados para poderles dar espacio a la gente que pueda hacer el baile y vamos a acercarnos por un costado para poderte llevar la imagen del santo cristo aquí en el perpetuo socorro para que puedas disfrutarlo para que puedas acompañarnos para que puedas pedir hoy y esta es la festividad de saguayo que no es nada no es nada en comparación a lo que se vive en un año hemos estado en diferentes ocasiones aquí en diferentes años y la gente que está ahorita aquí reunida no es nada con la cantidad de gente que viene o que vendría en un año similar así que pues bueno hoy la situación mundial pues no permite que de alguna manera se dé la festividad religiosa como como en años atrás pero bueno no falta la oportunidad de tomarse una foto de venir a pagar la manda de venir a bailar de venir a pedirle al santo cristo que te alivie que te conceda esa esa fe esa devoción esas esas muestras de de aliento y de esperanza que pues que el pueblo de méxico siempre sabe sabe pedir esa fe así que pues bueno hoy trayéndote un ratito un pequeño momento un pequeño instante desde esta parroquia del perpetuo socorro donde se ha limitado la entrada debo decir debo de señalarte se ha limitado la entrada a cierto número personas cierran y posteriormente hasta que se empieza a desalojar vuelven a dejar entrar más hay un filtro sanitario donde te ponen gel y donde puedes estar bailando pues unos instantes solamente y pues pidiendo y así es como pagas las mandas que debes y pues bueno esta es la la situación que aplaude el aplauso espontáneo en este momento y pues así es la fe la devoción la intención del pueblo de sanguayo hoy a celebrar el santo cristo hoy en su día desde sanguayo michoacán pues estamos en vivo completamente desde la parroquia del perpetuo socorro así que déjame tus comentarios qué opinas qué sientes qué ha pasado qué ha sentido en esta en este año 2020 como que si nos han robado algo de espacio algo de tiempo de los recuerdos pero pues tratamos de llevártelos tratamos de llevártelos hasta tu casa tratamos de llevártelos ahora sí hasta donde se pueda hasta donde nos permitas hasta donde nos permitas llegar hasta donde nos permitas tener el alcance de llegar a tu casa de llegar a tu tableta de llegar a tu televisión inteligente de llegar a cualquier espacio somos carlos flores nos dedicamos a la fotografía vídeo noticias entrevistas reportajes eventos publicidad y muchas cosas más así que pues te seguimos invitando a compartir este vídeo ya que disfrutes un pequeño momento de espacio y de tiempo hoy pidiéndole al cristo y déjame en los comentarios qué opinas qué opinas qué sientes qué qué pasa en este día y bueno cómo bailamos cómo se baila pagando esas mandas pagando esa fe y devoción decía que cuando esta tradición que es muy michoacana que cuando se viene y se ora se está en comunión con dios pero cuando vienes horas y bailas y te expresas todavía más es dos veces más fuerte por eso el pueblo de michoacán es así hoy transmitiéndote en vivo directamente desde la parroquia del perpetuo socorro aquí en saguayo michoacán esperando me ayudes a compartir como siempre saludos a raíz celia garcía saludos que es de la presa nueva michoacán rosa áviles dice madero bendito gloria pozo saludos misogayo claudia mateo guillermo ruiz martín lópez francisco ordaz estela núñez marta elisea mendoza orozco y buenos saludos a todos los que nos están viendo en este momento ves cómo se dejó entrar solamente un grupo de gente ha parado el flujo se ha asomado la sacristana para no permitir el acceso más persona baja el grupo de gente y ahorita va a dejar entrar a otro nuevo número de gente así que te invito a que me pongas en los comentarios qué sientes qué opinas de esta festividad en este en este año 2020 que pues mucho hemos perdido pero lo que no debemos de perder es la fe la devoción y desde luego la celebración religiosa nunca se ha parado solamente se ha hecho de manera diferente por eso tratamos un pedacito uno más de poderte acercar de poderte seguir que la fe siga viva creo que somos de los pocos medios si no me atrevo a decir que de los únicos que te traemos diferentes eventos pero también lo religioso y que también te acercamos un poquito porque somos creyentes y creemos en dios y creemos en este cristo también el día de hoy y pues desde luego mira bajo el número de gente y ahorita ya dejaron entrar más más personas para seguir bailando para seguir si nada más vienes a orar si nada más vienes a pedir pues entras pides te sientas en una banca y te retiras también así que esta es la festividad hoy que se lleva aquí en michoacán desde luego de la parroquia del perpetuo socorro así que pues esta es la fe esta es la devoción del pueblo de sanguayo michoacán te seguimos invitando a que nos ayudes a compartir te seguimos invitando a que nos dejes en tus comentarios qué sientes qué opinas de no poder a lo mejor estar con toda la familia como quisiéramos en este templo pudiendo orar pudiendo pedir como años atrás esto era era una una verbena era una algarabía estaba llenísimo el templo hoy no se puede hacer así pero sin embargo si se ha permitido que vengas te expreses mucha gente con su cubrebocas con su gel antibacterial a la entrada con sus incluso lo que viene siendo las máscaras las mascarillas protectoras estas de cristal y pues desde luego la fotito aunque sea con el celular hoy no vemos fotógrafos afuera desafortunadamente también el gremio de los fotógrafos pues hemos sido de los más afectados durante esta pandemia se ha suspendido todas las celebraciones sociales que esperemos también pronto pase y pronto permita las autoridades y todo el mundo estar estar festejando estar viviendo nuevamente pero mientras tanto hoy compartiéndote un pedacito de lo que es de lo que es nuestra fe de lo que es de lo que hoy se vive en saguayo michoacán desde el templo del perpetuo socorro te mando un fuerte abrazo un fuerte saludo y quiero leerte en los comentarios quiero leer tus comentarios qué opinas qué sientes si tienes alguna manda si crees que con haberte acercado te pude haber ayudado a pagar tu manda pues bueno déjame dicho así que escríbenme en los comentarios qué es lo que sientes qué es lo que piensas y desde luego ayúdame a compartir estamos en este momento en vivo completamente desde saguayo michoacán un pedacito de tiempo vamos a trasladarnos hasta allá hasta otro punto donde están nuestros colegas fotógrafos para ver y para promover un poquito que si ya te vestiste de guares trasládate 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 allá al parque lineal para que puedas tomarte la foto así como te ayer estábamos haciendo el video de que fueras con las guares a comprar con lo que viene siendo el tianguis artesanal pues hoy también te pido que vayas con los colegas con los fotógrafos que también todos 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 es momento de echarnos la mano es momento de apoyarnos es momento de empujar es momento de no ver diferencias esta pandemia nos debe de enseñar algo por lo menos ser más solidarios en este planeta y si no nos enseña eso va a ser muy complicado el poder el poder salir adelante así que pues hoy te sigo invitando a compartir te sigo invitando a que me dejes en tus comentarios ¿qué opinas? ¿qué sientes? ¿qué te parece? ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? ¿sientes esa fe? ¿sientes esa devoción? ¿te pudimos llevar algo? ¿te pudimos transmitir? ¿no pudimos transmitirte nada? en fin como siempre lo digo la mejor opinión es la tuya y hoy nosotros humildemente tratamos de hacer lo más que alcanzamos primero en Totolán y ahora aquí en Zaguayo Michoacán transmitiéndote hoy el día del santo cristo desde Zaguayo Michoacán para el mundo así que pues dice Ana Ábalos siente mucha nostalgia de no poder estar en nuestro Michoacán y solo Dios sabe cuando lo podré visitar ánimo Ana muchos nos sentimos así de mucha nostalgia espero espero poderte haber transmitido por lo menos poquito de esa de esa nostalgia y de esas ganas de querer vivir Rosa Ávila dice saludos feliz día santo cristo milagroso bendice a mi familia espero que si la bendiga Rosa Ávila Silvia Sánchez dice gracias por transmitir gracias a ti por vernos Marta Rodríguez nos está viendo Silvia Sánchez Claudia Rodríguez Subieta Ilma Redondo Luis Segura Alfonso Galvez Adrián Salvador Urbano Elba Amalia López Anaya Diego Saúl Higareda Sánchez Cintia García Aida Toro Julio Cruz Cruz Verónica Garibay Enrique Sánchez gracias también por estarnos viendo Irene Álvarez Amén dice Rosa Alonso Santillán bonita tradición cuando nos llevaban a San Juan Alicia Padilla Granado saludos a Guayo pues claro que sí saludos a todos Lalo Munguía saludos Lalo Rosa Alonso Santillán saludos Berta Ábalos saludos desde su casa que nos está viendo claro que sí gracias por estarnos viendo ojalá me ayudes a compartir este video en este momento se ha quedado ya prácticamente la gente sin bailar prácticamente solo en este momento se ha hecho como ya esa pausa de gente de que se está permitiendo cierto momento nada más estar puedes pedir una oración puedes bailar casi es prácticamente lo que dura la canción que estás escuchando de fondo y terminas una vez que terminas de bailar que terminas de orar pues ya te despides así que espero haberte podido llevar un poquitito y acercar esta tradición esta religiosidad de nuestro pueblo desde luego desde Zaguayo Michoacán acercarte un poquito ya que hoy no no se puede por la por la pandemia muchos de ustedes no pudieron venir me decían que si vamos a venir a Zaguayo claro que sí y desde luego compartirte 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 porque la vida hoy más que nunca es compartir como te lo he dicho así que te sigo invitando a que me ayudes a compartir comparte 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 la vida es compartir por eso hoy pídele pídele mucho esa manda que tienes o si apenas la vas a hacer si alguien está enfermo en tu casa pues yo pido y oro también por esa enfermedad que tienen y que puedan salir pronto adelante y mientras tanto pues invitarte a llevar esta esta fe hasta tu hogar y que puedas sentirte de alguna manera un poquito más cerca esa es la intención durante algunos minutitos quizás el mismo tiempo que hubieras venido quizás más tiempo que te hubieras quedado hoy ya en este momento acaban de dejar a entrar más otro otro pelotón otro contingente de personas algunos caracterizados otros no pero la gran mayoría bailando la gran mayoría bailando y esa es esa es la fe esas son las ganas de poder pedir y dar gracias a pesar de la pandemia a pesar de la distancia este es el pueblo de Zaguayo Michoacán un pueblo muy 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 católico muy creyente y pues desde luego hoy compartiéndote compartiéndote esta transmisión en vivo espero pues acercarte un poquito ya que durante esta pandemia pues ha sido muy difícil poder seguirte llevando eventos seguirte llevando información y pues bueno ahí está algunas personas grabando con su teléfono que es la forma de dar gracias la forma de compartir con la tía con la prima con la abuelita con alguien que no haya podido salir yo hoy es lo que estamos tratando de hacer contigo trayéndotelo para que lo puedas compartir con alguna persona que no que no pueda venir en este momento que no pueda acudir a este recinto a este templo del perpetuo socorro donde si no hubiera sido la pandemia hubiera recibido miles y miles de personas como cada año la recibía hoy lamentable pues la situación nos pone diferente pero con muchas ganas de compartir así que te recuerdo soy Carlos Flores hoy transmitiendo en vivo y en directo directamente desde el templo del perpetuo socorro hoy con esta festividad con esta fe llevándote hasta tu hogar hasta tu celular hasta tu televisión inteligente hasta tu computadora donde quiera que nos estés viendo esta fe y se me enchina la piel al estarte narrando estas niñas estas abuelitas que vienen estas señoras que vienen a bailar y a decir gracias 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 santo cristo por esa manda que me ayudaste a interceder para verme ahora sí que bendecida con esa con ese milagro con esa la información que hayas tenido que pagar hoy te invito nuevamente a compartir y puedas disfrutar esta transmisión en vivo directamente desde el templo del perpetuo socorro en Zaguayo Michoacán y recuerda la vida es compartir por eso te seguimos invitando a compartir a llegar a más gente y si alguna persona y si alguna persona pues de alguna manera por lo menos virtual pueda hacer voy a guardar silencio para que puedas entrar en oración para que puedas de alguna manera pedir para que de alguna manera puedas solicitar esa intercesión por cualquier situación tan complicada que puedas estar pasando y si alguna persona pues de alguna manera que puedas entrar en oración para que puedas entrar en oración para que puedas entrar en oración y si alguna persona pues de alguna manera que puedas entrar en oración para que puedas entrar en oración Gracias por ver el video. 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 Viendo ese espacio de tiempo que se le ha dado a todos nuestros amigos para venir un solo instante. Hoy espero hayas disfrutado un momento de este video. Hoy has podido orar un poquito junto conmigo por esa enfermedad, por esas personas, por esos amigos que están enfermos, por algún familiar que tengas. Soy Carlos Flores, transmitiendo en vivo directamente desde Zaguayo, Michoacán, hoy en el Día del Santo Cristo. Vamos hacia otro punto de Zaguayo para seguir viviendo esta festividad. Sobre todo apoyar a nuestros amigos y nuestros colegas fotógrafos. Vámonos pues, Carlos Flores. Recuerda, comparte, comparte, comparte. Y si nos haces favor de regalarnos un like a nuestra página, te agradecemos mucho. Si nos ayudas a seguirnos en nuestros videos, te agradecemos más. Y si nos ayudas a seguirnos en Instagram o en YouTube, pues muchísimo más. Gracias, gracias, gracias por favor de tu presencia. Vámonos. Hasta la próxima.